Muy buenas chicos, bienvenidos a clase, sí, a nuestra clase, bueno, la de algunos, ahora luego estaremos en la otra, no os preocupéis Teníamos muchas ganas de que vinierais a clase, sí, aún vamos a tardar un poquito Pero tanto la profe como yo deseábamos que estuvierais aquí, por eso como siempre os preparamos un vídeo Pues vamos a comenzar con lo primero Aquí tenemos, vamos a trabajar las figuras planas, ya sabéis que estamos en el área de geometría de las matemáticas Empezamos con las rectas, luego seguimos con los ángulos y ahora vamos con las figuras planas Y aquí tenemos por supuesto a nuestro amigo Matemonter que nos saluda y a estos amigos que también nos saludan Podéis hacer vosotros unos parecidos, la verdad es que son muy divertidos A ver quién lo hace más divertidos y más originales Podéis cambiar el color, la forma, lo que queráis Bueno, la forma, la forma, tienen que ser polígonos, vamos con ello Vamos a empezar con lo siguiente, vamos a continuar con lo siguiente Vamos a ver los polígonos Polígonos Uh, veo aquí una tilde Tilde, porque esta palabra es esdrújula Lleva acento en la antepenúltima sílaba Por lo tanto siempre lleva tilde De los polígonos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dónde están en nuestra vida cotidiana Vamos a ver la definición de polígonos Vamos a ver cuáles son sus elementos, cuáles son sus partes Y luego veremos los tipos de polígonos Pues comencemos Aquí vemos que en la vida real encontramos en muchos sitios polígonos Como por ejemplo en los enjambres Que vemos que hay polígonos Esto, ¿cuántos lados tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis, un polígono con seis lados Esto es en la calle No sé si es el sitio donde vais a salir vosotros pronto Pues aquí tiene cuatro lados Y luego por último tenemos la pelota Que vemos que está construida de polígonos también Pues como veréis están muy presentes en nuestra realidad Vamos a ir con la definición de polígonos Los polígonos Se caracterizan porque son una línea poligonal Cerrada Es decir, que este de aquí lo vamos a tachar Porque no es un polígono Es una línea poligonal abierta Y no es un polígono El que sí que es un polígono Es este de aquí Lo tenemos claro, ¿verdad? Muy bien Un polígono es una línea poligonal Cerrada Para que lo tengamos en cuenta Vamos a ver las partes O los elementos Que se contienen en un polígono Pues tenemos el vértice Que es donde se cortan los lados Tenemos el ángulo Que ya hemos aprendido Que es la amplitud De dos líneas que se cortan Y luego tenemos el lado Estos son los tres elementos Vértice Que también es una palabra esdrújula Ángulo Que también es una palabra esdrújula Así que no olvidéis de ponerle las tildes Y de escribirlo bien Y luego Esto es el lado Muy bien, seguimos Ahora vamos con los tipos de polígonos Los tipos de polígonos Los vamos a clasificar según sus lados Según el número de lados Así por ejemplo Tenemos a esta maravilla ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos y tres Tres lados Es un triángulo Muy bien Seguimos con el siguiente Tenemos aquí A un cuadrilátero ¿Por qué? Porque tiene cuatro lados Mira que guapo es Hasta con su lazo Luego tenemos un polígono Que tiene cinco lados Es un pentágono Muy bien Y por último Tenemos aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis lados Es un hexágono Tenéis seis lados Atentos a escribir esto muy bien En vuestros cuadernos Las palabras Fijaros bien por favor En las tildes Mira aquí tiene una tilde Cuadrilátero Triángulo Cuadrilátero Pentágono Y hexágono Toda que van tilde No lo olvidéis Estos son Los hechos con regla Que eso es una de las cosas fundamentales Los polígonos Los polígonos Siempre tienen que hacerse Con reglas Como veréis Estos son Estos polígonos Este polígono Tiene sus lados iguales Y este cuadrilátero También Y este pentágono También Y este hexágono También Pero estos de aquí Los de abajo Son triángulos Este es un triángulo Igualmente Pero tiene sus lados Distintos Este es un rectángulo Que también tiene sus lados Distintos Esto Un pentágono Porque tiene Sus lados De tamaños distintos Pero también es un pentágono Lo tengamos en cuenta Muy bien Pues continuamos Ahora vamos a ver Cómo se dibujan Estos Polígonos Vamos a empezar Con los rectángulos Tenemos la escuadra Y el cartabón Este es el cartabón Y esto es la escuadra Y hacemos Una línea Deslizamos La escuadra Sobre el cartabón Hacia abajo Hacemos la otra línea Y luego ¿Qué hacemos? Pues la escuadra La giramos De esta manera Y hacemos Los otros dos lados ¿Veis? Para hacerlo bien Hay que practicar mucho Así que ya sabéis Intentadlo Si podéis Y si tenéis el material Ahora vamos Con un triángulo Que se hace Con la ayuda de un compás Es un poquito más complejo Primero tenemos que dibujar El lado Que es la base La dibujamos Y luego Cogemos El compás Y medimos La distancia Que hay Entre las dos líneas En un extremo Ponemos el compás Y lo giramos Hacia allá Para marcar En qué punto Se cortan De este lado Y luego Lo pondríamos En el otro lado Y también Marcaríamos En el compás Donde está El extremo Y de esta manera Después Uniríamos Las líneas Con esos extremos Y así Averiguaremos Cómo hacer Un triángulo Fenomenal Chicos Pues Eso es todo Por hoy Nos alegramos De estar aquí No os olvidéis Dónde están Los polígonos En la vida cotidiana Cuál es la definición Cuáles son Sus elementos Y cuáles son Sus tipos Y describirlos Correctamente Y ahora ya Para terminar Nos vamos Y aquí estamos Nos despedimos En la otra clase Chicos No dejéis De seguirnos De trabajar Y de tener Mucho ánimo Que ya sabéis Que lo divertido Que es aprender Un beso Y hasta la próxima